Está muy complicado ese salto, eh. O sea, ese salto está más complicado de lo que aparece, chicos. Pero bueno, vamos. Oigan, que por cierto, mañana... ¡Chiquillos y chiquillas! ¿Cómo están? Espero que estén tan lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo Play. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Al libro perdido! ¡Bienvenidos, chicos! La computadora, ya llevo intentando hacer esta presentación bastante, bueno, bastante tiempo, chicos. Pero bueno, si quieren más de esta serie ya saben que deben de dejar su like. Y pues nada, vamos a continuar en el episodio pasado. Justo llegamos a este como acueducto. Y la verdad, no sé qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Pero está interesante. Tenemos que ver, o sea, como saben son puras cositas así. A ver, aquí hay agua. Como saben, miren, ahí podemos subir. Pues son cositas que necesitamos poner atención a todos, ¿saben? Aquí hay un parkour y pues mi sentido arácnido, chicos, me dice que es por aquí, chicos. O sea, siempre si hay un parkour es por ahí. Me cago en todo. Ok, vamos a volver a subir, chicos. Supongo que es por aquí. ¿Qué podemos subir? Hay varias puertas las cuales tenemos que abrir, chicos. Y la verdad, espero que vaya bastante bien el mapa sin shaders. Porque sí es cierto que como que iba mal, pero es que ahorita ya explotó, ¿saben? O sea, mi computadora decía, es que no puedes hacer las dos cosas a la vez. Aún así, creo que el mapa se ve increíble sin los shaders. Así que, pues, no hay ningún problema, chicos. Vamos a ver. Tenemos una palanquita aquí. ¿Eso qué hizo? Ok, activamos esa palanca. Esa puerta está cerrada todavía. Y esa puerta igual. La verdad, no sé qué es lo que estamos haciendo con esto, ¿saben? También me da risa porque hice el parkour, pero estaba más sencilla por otro lado. ¿Por qué no puedo subir? Vamos, sube. A ver, chicos. Voy a subir por aquí. Tenemos que ver qué es lo que abrimos. O sea, la verdad, no sé qué es lo que abrimos, chicos. Pero al parecer, o sea, hicimos algo, ¿saben? Eso es lo importante, que hicimos algo. Vamos a venir por aquí. Eso es. Voy a quitarla para ver qué hay de cambio. ¡Ah, amigo! Vale. Esa hace de ahí. O sea, miren, 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 miren. Ahí. Y se abre eso y empieza a girar eso. Ok, ok. Tenemos la primera. Son varias las que tenemos que activar. O sea, por ejemplo, tenemos que activar también una zona aquí. A ver, voy a ir al agua de aquí. Creo que podemos pasar por aquí. No veo nada. A ver, amigo. Esto está extraño, ¿eh? O sea, me gusta. Pero me asusto. Aquí es la zona. Sí, la zona que no podíamos entrar. Vale. Ok, aquí estaba la otra palanca. Y esta palanca también va a activar otra, ¿no? O sea, tenemos que activar todas las zonas. No creo. Parece que no. Olviden lo que estaba diciendo, chicos. Que no se activó esa. Activamos esta puerta. Vale, 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 vale. Abrimos esta puerta ahora. Y hay que ver. Porque aquí ahora vamos a tener que hacer parkour. ¿No? Vale, ya vi. Ya vi por dónde. Vale. Complicado este parkour. Pero ya somos unos expertos en parkour, chicos. Vale. ¡No! Experto en parkour, ¿eh? Experto en parkour, chicos. Vamos. Ahí. Ahí. No, otra vez. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Me cago en todo. Me gusta mucho la música de este mapa, ¿saben? O sea, este mapa me encanta la musiquita que le pusieron. Vamos, ahí. Un momento. Está difícil este salto porque tenemos que estar pegados a la pared. Vamos. 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 Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Ahora para allá. No me lo creo. ¡No! Bueno, voy a volver ahí, chicos. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Pronto. Me está complicando este parkourcito. Vamos. Ya vi la palanca. O sea, ya vi la palanca, chicos. Otra vez. Está muy complicado ese salto, ¿eh? O sea, está... Ese salto está más complicado de lo que parece, chicos. Pero bueno. ¡Vamos! Oigan, que por cierto, mañana otra vez va a estar Chivalry, ¿eh? Ya mañana sale oficialmente Chivalry. Como saben, el Chivalry 2 traje la beta cerrada. Y la verdad fue muy apoyado, chicos. Y a mí me encanta ese juego. Así que yo creo que lo voy a traer. Pero no sé si mañana que salga. Bueno, sí. Tal vez suba un video extra. Mañanita, chicos. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Vamos a ver. Todo depende de qué tan liado esté con el directo, chicos. Porque mañana tenemos directo de Little Nightmares. Como ya saben. Pero bueno, a ver. ¡Vamos! A ver, Leo. ¡Cállate! Y ponte a hacer este mapa. Es que no puedo hacer el salto. O sea, lo hice una vez. Lo hice una vez, chicos. Vamos. Que se puede, que se puede, que se puede. Ahí. Vamos. Ahí. ¡Oh, no! ¡No! Se había llegado, pero pensé que no. Se había llegado, pero pensé que no, chicos. Y entonces ya estaba haciendo como para regresarme a esto de aquí, ¿saben? Pero bueno, trataré de traer un segundo video mañana, chicos, de Chivalry. Y si es muy apoyado, también el video del sábado sería de Chivalry, chicos. O sea, madre mía. Otra vez. Vamos. Ahí. Ahí. Eso. Aquí. Ahí estamos. Bien. ¡Oh! Ahí. Ahora corremos. Ok. Y saltamos. Ya activamos esto, chicos. Perfecto. Vamos a ver qué activamos ahora. Tenemos que activar. Ahora activamos ese de ahí, chicos. Perfecto. Y esa puerta también la activamos. Así que tenemos que ir hasta allá. Está muy padre esto, ¿eh? O sea, me gusta porque aquí no está tan complicado de saber por dónde, ¿saben? Creo que todavía no está activada esta de acá. Así que supongo que esa es la que vamos a activar en esta zona, chicos. Ok. Flor a los dos templos. Madre mía, madre mía. Por aquí. Son saltos complicados, ¿eh? Son saltos que dices... Uf. Uf, uf, uf. Vale. Ahí. Acá. Aquí. No sé si llego. Tengo que... ¡Sí! Uf. Vale. Logramos. Vamos a subir por aquí, chicos. Vale. Y... Ahora que subimos por aquí... Creo que ya está todo activado. Abrí esa puerta, chicos. Nos abrió esta puerta. Y voy a tratar de subir por aquí. Me cago en todo. Me empuja. Vamos, 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 chicos. Entonces, aquí subimos. Y ya está eso moviéndose. No sé cómo subir, chicos. Hasta allá. Vale. Llegar agua. Vale. Vamos a subir por aquí, chicos. Aquí, esta puerta no estaba abierta. Vale. Ok. Ajá. Vale. Vale. Vamos a hacer eso. ¿Cómo hago eso? A ver, ahí. No puedo. Pensaba así como empujarlo, chicos. Pero no. ¿Por dónde debo de ir? O sea, ¿cómo debo de ir? Vale. Ahí hay algo. Debe de haber una cosita que activar, ¿saben? Amigo. Vale, vale. A ver, voy a intentar algo, chicos. A ver si esto funciona. Reponemos esta acá. Uy, no, 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 no. ¡Ugh! A ver. Podemos. Esta acá, ¿vale? Esta ahí. Y esta aquí. Ok. Siguiente. Esta aquí. Y esta acá. Vale. Esto así. Ok. No importa. Ok. Eso no. Debía de moverlo, vale. Ahí. Me cago en todo. Está complicado esto. Vale. Ya. Y allá. Ok. Este. Por acá. Vale. Toqué todas, ¿saben? O sea, toqué todas. Ahí. 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 Y ahí. Si, no. ¡Aaah! Ahí. 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 Y ahí. Aquí. Vale. Lo movimos. O sea, tiene sentido que tengamos que poner esto así, ¿saben? Vale. Vamos a ver, chicos. Ok. Empujamos estas dos. No. No. No, piti, no, piti, no. Vamos. Bien. Y ahí. Vale. Vale. Esta la empujamos por acá. Hasta aquí. Bien. Ahora, esta de aquí. Tampoco vamos aquí. Muy bien. Vale. Ahí. Acá. Y. No, 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 no. No menos. Vale. Y, por último, esta. Acá. Funciona. Perfecto, perfecto, perfecto. Está muy padre esto, ¿eh? Ok. Aquí. Está difícil. Vale. ¡Está difícil ese salto! Ahí estamos. Vale. 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 Ok, ok, aquí. Enfront de ellos, en un array de esculturas. Y, detrás de eso, los restos de la espalda. Ok, encontraron cuerpos, chicos. La crew estaba asombrada, y algunos hombres incluso trataron de flujar hasta que se realized que no podían flujar por ahí. Después de examinar el cuerpo, el profesor Stevens y yo quickly entendieron que esos pocos hombres probablemente se iban a la cena y tomaron sus propias naves. este lugar de misterio está creciendo y las notas que hemos encontrado ahora están aquí. Vale. O sea, hay trampas. Vale. Pues nada, vámonos. Estamos consiguiendo todas las soquitas del diario, ya lo saben, chicos. Me gustaría que estuviera en español, chicos, pero solo podía estar en inglés o en francés. La verdad entiendo un poco lo que me están diciendo. Tampoco es como que escuchen muy fuerte el diálogo, o muy claro, más bien dicho. Pero si saben inglés pueden poner pausita y leer eso, chicos. Vámonos, vámonos. Tenemos que ahora explorar el siguiente templo, chicos. Pero yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿saben? A ver. Muy bien. Me detengo aquí, chicos, porque si pueden ver, ahí hay un rubí. Y quiero tomarlo. Veo cómo lo tomo. No. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo tomo esto? Porque aquí tengo una zona la parte segura. Vamos, 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 vamos. ¡No! Me caí. Vale, vamos a subir de nuevo, chicos. Estuvo padre este templo, ¿eh? Estuvo padre este templo. No sé cómo conseguir el rubí, así que ya vamos a salir y ahí lo voy a dejar, chicos, para que en el siguiente episodio veamos el otro templo cómo hacerlo, ¿va? Madre mía. Madre mía, madre mía. La verdad me gustó bastante, ¿eh? O sea, me gustó muchísimo este... este mapa o esta parte del mapa. Pero bueno, chicos, voy a subir. Voy a tratar de seguir agarrando el rubí y si no lo agarro, pues ya subo, ¿va? Entonces, un pequeño corte en esta parte, chicos. Pues nada, chicos, no pude conseguir el rubí. O sea, no pude conseguirlo. No sé cómo se consigue ese. Si alguien tiene una idea. No sé si tengo que ir por ahí, entonces. Bueno, ¿quién sabe, chicos? Vamos a ver. Vamos a ver, chicos, porque lo... O sea, en el siguiente capítulo vamos a ver esa apertura y vamos a ir a ver qué pasa, ¿saben? Pero bueno, sin más, chicos, espero les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video ni ningún directo, chicos. Y si les gusta como juego, si les gusta como comento, si les gusta el contenido del canal, ya saben que pueden compartir con todos sus amigos, compartir con toda su familia para que sí, la legión espartana siga creciendo, chicos, y nos volvamos una de las comunidades más grandes de todo YouTube. Tenemos actualmente dos metas, que son la meta de los 3.000 suscriptores, que si llegamos a 3.000 suscriptores antes del martes 22 de junio, pues yo me voy a pintar el cabello del color que ustedes decidan y, aparte, si conseguimos 4.000 suscriptores, es decir, sin tiempo, o sea, si conseguimos 4.000 suscriptores, voy a regalar 4 cuentas de Minecraft, chicos. 4 cuentas de Minecraft. Así que, sin más, chicos, sean felices, contacten al mundo con su felicidad y nos vemos en el siguiente play. Bye, bye. Y síganme en TikTok, que me he olvidado. Síganme en TikTok, síganme en TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!